Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos José Cárdenas informa Todas las noticias, todas las voces Hoy es el jueves 9 de enero, estas son todas las noticias y todas las voces A las 9 y media de la noche, el Presidente de la República dirigirá un mensaje de año nuevo en cadena nacional Un mensaje en el que se prevé, delineará los objetivos de su gobierno para este año que inicia el año 2014 Hoy también el Presidente promulgó la reforma financiera Vamos con todo esto, Mano Rojas, si te parece, muy buenas tardes, un saludo ¿Qué tal, Tete? Muy buenas tardes En 2013, cuando el Presidente de la República presentaba apenas esta iniciativa de reforma financiera Que hoy fue promulgada, se fijaba metas previo a su análisis y aprobación en el Congreso Y pedía entonces a las autoridades de Hacienda promover créditos en la Banca de Desarrollo Que superaran el millón de millones Una meta ambiciosa que no solo se alcanzó, se superó En la Residencia Oficial de los Pinos, el Secretario de Hacienda informó hoy que en 2013 La Banca de Desarrollo otorgó créditos por un billón dos mil setecientos millones de pesos Prello, lo que sigue entonces, dijo el Presidente, es dar el siguiente paso Que con el impulso de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México Se promueva su ágil instrumentación y trazar nuevas metas de crédito A un millón ciento cincuenta mil millones de pesos en financiamiento directo e impulsado Para detonar obras, potenciar al campo, las exportaciones Así como respaldar proyectos productivos de empresas y emprendedores mexicanos Lo cual significa un incremento del 15% en el crédito que hará de otorgar la Banca de Desarrollo del país El jefe del Ejecutivo aseguró que con esta promulgación concluye el proceso legislativo Y se ratifica el clima de madurez y civilidad política Que ahora es urgente reflejarlo en el día a día de la población Que se vean los bolsillos, Pepe, dijo el cómo Con más créditos, más baratos, para que las micro, pequeñas y medianas empresas Tengan mucho más fácil el camino para modernizarse, crecer Y lo más importante, generar nuevos empleos Un camino para que los hogares mexicanos vean reflejada esta reforma en mayores ingresos Por ello el llamado fue para todos los sectores A seguir sumando estos esfuerzos y elevar juntos la calidad de vida de todos los mexicanos Tenemos que seguir elevando y democratizando la productividad Hagamos de 2014 un gran año para México Sigamos sumando esfuerzos en cualquiera que sea su espacio de actuación Todos continuamos a hacer de México el mejor país Y que en 2014 se apare a la nación Y apúdase a todos los mexicanos un gran año de logros y de felicidad Seguramente esta última frase es la que también escucharemos en el mensaje Que dará a las 21 a 30 horas en cadena nacional Pero por lo pronto te comento que en este evento de la promulgación de la reforma financiera El secretario de Asita, Luis Ibegaray, subrayó Que al ser nuestro país el que tiene el mayor sistema financiero y el más sólido Es lamentable que sea en el mundo el que menos presta Muy por debajo de cualquier país de Latinoamérica Por ello dijo que esta reforma es la oportunidad de oro La oportunidad única para el crecimiento económico incluyente Una reforma que permitirá fomentar la competencia El crédito en la banca de desarrollo También empresas privadas estableciendo por ley la prohibitividad clara Para que nunca más se condicionen las conocidas como ventas atadas Y puso un ejemplo El que hoy practican agencias automotrices Que obligan a la adquisición de un seguro A la misma institución financiera que otorga el crédito Por ello se fortalecen también las facultades de la conducir Ahora sí podrá penalizar a instituciones financieras que incumplan El secretario de Hacienda coincidió con el gobernador del Banco de México En las cifras macroeconómicas Ambos advirtieron que solamente esta reforma Dará medio punto porcentual adicional Al crecimiento estimado en 3.9% para el 2014 Con la reforma financiera es alcanzable en los próximos años Duplicar estos crecimientos en promedio Y con ello contribuir aproximadamente El medio punto porcentual adicional Al crecimiento de la economía El gobernador del Banco de México Agustín Castro se aseguró que a diferencia del pasado Hoy México tiene un sistema financiero sólido y capitalizado Para enfrentar crisis como la del 2008 Por ello habló de las bondades de esta reforma financiera Con esta reforma se sientan las bases Para una intervención financiera más eficiente Que derivará a la póster sin duda En una aceleración de crecimiento económico sostenido En una mayor generación de empleos mejor remunerados En suma, en mayor bienestar para todos los mexicanos Después de esta reunión Todos los secretarios de Estado del Gabinete Legal y Ampleado Dieron cita en los pinos para la primera reunión del año Una que se hace habitualmente cada mes Y fijar precisamente nuevas metas Se analizó seriamente lo que sucedió el pasado año Y bueno, esta reunión del Gabinete acaba de concluir Después de algunas horas Y pues a redoblar el esfuerzo Les pide el Presidente de la República En esto de la reunión del Gabinete En torno a todo esto Se ha venido rumorando Hace finales del año pasado Inicio de este 2014 Que el Presidente podría hacer cambios En su equipo de trabajo No pasa de ser Sino un rumor Salvo por el caso Del Secretario de Medio Ambiente Me refiero a Juan José Guerra Bud Quien se da por hecho Dejará el equipo de Peña Nieto Para ser postulado Propuesto como Embajador de México Ante el Gobierno de la República Italiana Hasta ahí vamos Pero, ¿hay algo más? Hasta ahora, Pepe Te puedo asegurar Que no hay Por lo menos Nada previsto Y nada que se pueda anunciar En esto de cambios En el Gabinete Por cierto, Maru Hoy le hacen un reconocimiento Al Presidente Peña Nieto Como estadista del año 2014 A través de una fundación Una fundación que radica Allí en Nueva York Efectivamente Y bueno, pues esto estará Yo creo que también Hablando los días de mañana Que se reúna con embajadores Habrá algún comentario Al respecto, Pepe Pues te agradezco Te agradezco la información Maru Rojas Que estés bien Y buenas tardes Buenas tardes Gracias Maru Rojas Y es una fundación Que se llama De la Appeal of Conscience Foundation Fundación por un llamado A la conciencia Esta fundación Que radica en Nueva York Anuncia la decisión De entregar al Presidente Peña Nieto El premio como estadista Del año 2014 En un acto Que se va a realizar Allí en Nueva York En el mes de septiembre próximo Dentro de nueve meses Sin embargo Esta fundación Que es una fundación Interreligiosa Informa en un comunicado Que le otorga el premio Al estadista mundial 2014 A Peña Nieto Por su liderazgo Demostrado Al tomar difíciles decisiones Que buscan impulsar A su nación Y también A su pueblo Esto en cuanto a la información Del presidente Pero ahora lo que está ocurriendo En Michoacán Sigue siendo por supuesto Noticia Nos la informa Leo Vigildo González A través de la agencia Cuadratín Ayer a estas horas Hablábamos a usted De bloqueos En una de las principales carreteras Que une a toda la zona De Tierra Caliente La zona conocida Como Cuatro Caminos La carretera Conocida como Cuatro Caminos Allá en Tierra Caliente Cerca de Apatzingán Ayer Ayer le digo Civiles Encapuchados Protestaron Contra los autodefensas Y amenazaron Con quemar vehículos Se retiraron A las seis de la tarde Y minutos Según nos anunciaba El propio Leo Vigildo Ayer A través de la agencia Cuadratín Bueno Esta misma gente Volvió hoy a la carretera Y tomó varios vehículos Los quemó Leo Vigildo Tú tienes el dato completo Muy buenas tardes Buenas tardes Efectivamente Como tú ya lo comentas La tarde de este jueves Fueron quemados Al menos cuatro vehículos Sobre la carretera Cuatro Caminos A Apatzingán Justamente en la entrada Hacia el municipio De Parácuaro Por manifestantes Que se apostaron Desde la mañana Para mostrar su rechazo A los grupos De autodefensa Al filo de las Quince, veinte horas Los inconformes Comenzaron a prender fuego Las unidades que mantenían Retenidas horas antes Y bueno Entre los que se encontraban Diversos vehículos De carga Así como de pasajeros Que amenazan Amenazan con incendiar El resto de autos Que tienen en su poder Estas acciones Se dan luego De que la alcaldesa De Parácuaro Lucila Barajas Vázquez Pidiera al gobierno federal El apoyo Para retirar del municipio A los grupos De autodefensa Estas personas Dicen ser Vecinas De la comunidad De Ústero Perteneciente Al municipio De Parácuaro Y además Piden de la salida De los grupos De autodefensa Que sean liberados Los once policías Municipales Que tienen retenidos Estos grupos De civiles armados Desde el pasado sábado Cuando irrumpieron En el municipio Pepe sigue la atención En esta vía De comunicación Una de las más importantes Que comunica A la Sierra Caliente De Michoacán Pues te agradezco Leo Vigildo La información Que nos proporcionas A través de la agencia Cuadratín Estaremos todavía pendientes Entonces Seguimos pendientes Pepe Hasta luego Hasta luego Que te vaya muy bien Esto es lo que sucedió Sucedió en Michoacán Vamos a tener la información Una vez que se Concluyan todos los últimos datos Le quiero informar Que aquí en el Distrito Federal Hay alarma Desde el punto de vista sanitario El Secretario de Salud Armando Agüed Ha informado Que del total Que hay un total De 22 casos De influenza Aquí en el Distrito Federal Dos personas Ya fallecieron El virus No fue la principal Causa de muerte Sino por padecimientos De diabetes E hipertensión Pero hoy dijo Armando Agüed Que entre el 1 de diciembre Y el día de hoy Que es día 9 de diciembre Se han registrado Estos 22 casos De influenza En el DF De los cuales Dos personas Han fallecido Descarta Sin embargo Y esto también Hay que aclararlo Descarta que la alerta Se deba A la presencia Del virus AHA A1 ¿Cómo es? AH1N1 Ya estoy con la maestra Alvestar ¿Verdad? AH1N1 Que ocasionó Se acuerda usted Allá en 2009 Por abril Del 2009 Provocó una verdadera pandemia Están en alerta Pues las autoridades sanitarias Por esta presencia De 22 casos De influenza Pero se descarga Se descarta Que haya una pandemia Hablando del DF Policías y vagoneros Se enfrentaron En el metro Candelaria Se dieron con Todo lo que pudieron Javier Navarro ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy bien Muchas gracias Pepe Y si efectivamente Después de que este operativo De elementos de la policía bancaria E industrial Establecido en la línea 1 Del sistema de transporte Colectivo Se desplegó en la estación Candelaria del metro Para el retiro De estos vendedores informales Llamados vagoneros Y con esto se tuvo En enfrentamiento Con el que se desató Una riña conectiva En este lugar Esto sucedió Poco después de la 1 De la tarde Pepe Cuando al menos 80 elementos De la policía Acudieron a esta estación Donde regularmente Se reúnen los vendedores Ambulantes Para retirarlos Pero aproximadamente 50 de ellos Se opusieron Y con esto Se inició El intercambio De golpes Finalmente Los comerciantes Fueron retirados Y los accesos A esta estación Candelaria Tanto de la línea 1 Como de la 4 Fueron cerrados Y con esto Se suspendió El servicio En este lugar En tanto Varios de ellos Continuaban En el exterior De la estación Del lado De la calle Plaza San Lázaro Al lugar Se tuvo La llegada De ambulancias De la cloroja Y de los cuadros De rescate Con lo que Paramédicos Atendieron Algunas personas Con algunos Golpes leves Y por su parte La Secretaría De Seguridad Pública Capitalina De a conocer Que esta acción Es parte Del operativo Implementado En la línea 1 Desde hace Algunos días Y que se tuvo Una persona Detenida En este momento Te informo PDP Este operativo Se ha desplazado A la estación Observatorio Con lo que También tenemos Cerrada esta estación En tanto Los elementos Policíacos Retiran A los Medidores Ambulantes De este lugar Pepe El reporte Que te tengo Te agradezco Mucho Por supuesto La información Y muy buenas Tardes Gracias Buenas tardes Se dieron Con todos Estos Vagoneros Y los policías Ayer había Unas declaraciones Le preguntaron A un vagonero Oiga Pues es que Usted ya no puede Trabajar En el metro Bueno Si no nos dejan Trabajar Nos dedicaremos A robar Así con esa Claridad Con ese Cinismo Lo dicen Quienes han sido Amenazados Para ser retirados Del metro Donde Pues se ganan La vida Los pregoneros Del Los vagoneros Del metro Dicen No nos van a dejar Trabajar Ah no Pues todos Nos dedicaremos A robar Otra seria Advertencia Para las autoridades De seguridad Del sistema De transporte Colectivo Leopoldo Espejer Vamos contigo La policía En el estado De México Mató Finalmente A un peligroso Delincuente Conocido Por su mote De El Tuzo Identificado Como líder De la familia Michoacana En el estado De México Leopoldo Adelante Así es Pepe Muy buenas tardes Noches Efectivamente Jesús Salazar Blas Alias El Tuzo Y sucesor De Pablo Jaime Castrejón Alias La Marrana En una célula De la familia Michoacana Que operaba En el estado De México Murió La tarde Noche De ayer Tras un enfrentamiento Con efectivos De la secretaría De Marina Ello Pepe Apenas A 24 horas De haber impuesto Un blindaje Entre el estado De México Y el estado De Michoacán A través de la base De operaciones Dictas Que integran La secretaría De la defensa Nacional La secretaría De Marina La secretaría De seguridad Ciudadana Y la policía Federal De acuerdo Con reportes Pepe Este enfrentamiento En el que Fallece Este presunto Delincuente Ocurrió En la comunidad De El Zapote En el municipio De Tejupilco Luego de que En un filtro De revisión La camioneta En la que viajaba Este sujeto Acompañado Por otro hombre Fuertemente armados Pretendieron evadir El punto de revisión Motivo por el cual Se inició Una persecución Que culminó Con un tirote Inicialmente Por parte De esta camioneta Pepe En la que viajaba Este hombre Y posteriormente La secretaría De Marina Pues repele La agresión De acuerdo Con reportes Pepe Este sujeto Había asumido El control De la organización Criminal De la familia Michoacán En la zona sur Del estado De México Que colinda Con los estados De Michoacán Y de Guerrero A la muerte De este hombre Apodado La Marrana Quien fue Acribillado A mediados Del año pasado El tuzo De entre treinta y cinco De entre treinta y treinta y cinco Años de edad Pepe Pues cayó Batido por las balas Sin embargo De acuerdo Con reportes Policiales Este hombre Pepe También está O estaba vinculado Con el atentado En el que Pretendían Cegar la vida Del director De seguridad Pública Municipal De Villa Victoria También a mediados Del año pasado Del cual El funcionario Policiaco Pues Se salió Ileso Derivado Pepe De que no viajaba En el convoy Que fue atacado Por estos integrantes De la familia Michoacana Con sede Principalmente En los municipios De Lubianos De Jupilco La playa Y Villa Victoria Pepe Así que Este hombre Fue abatido Ya Por los elementos De la Secretaría De Marina Tras un enfrentamiento En este punto De revisión Que ha impuesto La base De operaciones Mixtas Precisamente Para evitar Pepe Que los integrantes De las células De este cártel Puedan cruzar El territorio Michoacano Hacia el Estado De México Completo el reporte Que tengo al momento Muy completo Gracias Leopoldo Espejel Muy buenas tardes Buenas tardes Pepe Si efectivamente El lunes Estábamos comentando Con usted Aquí en este espacio El blindaje Ordenado por la autoridad Del gobierno Del Estado de México Para evitar La contaminación Criminal Sobre todo Por las fronteras Que tiene El Estado de México Con dos estados Pues que son clave En términos De la violencia criminal Estamos hablando Del Estado de Michoacán En primera instancia Desde luego Y también El Estado de Guerrero Ordena el gobernador Heruvier Ávila Que se blinde El Estado de México Y como producto De este blindaje Y por intervención De la Marina Armada De México Es que cae Este sujeto Conocido como El Tuso Jesús Salazar Presunto capo De la familia Michoacana Quien controlaba Gran parte De los municipios Del sur Del Estado de México Estado de México Que se alza Según la organización Civil Alto al secuestro Como el campeón Justamente En este Delito Que Será combatido Con toda energía Por el gobierno federal Tan es así Nos adelantaba Que hace dos días Manuel Mondragón El comisionado Nacional de seguridad Se anunciará Por parte del presidente De la república La semana que viene El nombramiento De un zar Antiplagio Un zar Antisecuestros Porque efectivamente El secuestro Se ha incrementado De manera incontrolable Ha aumentado Se ha incrementado Es el delito Que más explosividad De expansión Ha tenido Dentro de los delitos Federales Graves Bueno Hoy la La organización Civil Alto al secuestro Dijo que Es el estado De méxico La tierra Donde nació El presidente De la república La entidad Con más privaciones Ilegales De la libertad Se habla De 537 Denuncias De privación De la libertad Morelos Tiene 237 Secuestros Menos de la mitad De lo que hay En el estado De méxico Fíjese Tamaulipas 198 El distrito Federal 189 Veracruz 157 Son los puntos Rojos En términos De comisión Del delito De secuestro En el mapa Nacional 2600 Plagios Se cometieron En el año 2013 El estado De méxico A la cabeza Hagamos una pausa breve Regresamos Hay más información Multilínea 5166 3403 Lada sin costo Los deportes También hacen la noticia Por eso La fórmula es Deportes Con Raúl Orbañanos El programa de análisis Debates Entrevistas Y comentarios Con la mejor información Deportiva Nacional E internacional Siempre en el lugar De los hechos deportivos Para llevarle los acontecimientos De último momento La fórmula es Deportes Con Raúl Orbañanos Porque los deportes Genera noticias Todos los días Lunes a viernes Diecisiete horas Centro En Telefórmula Telefórmula noticias Presenta Esta contradicción Que tú señalas Entre la aplicación De la ley Porque lo que está Haciendo el SAT Es la aplicación Del artículo 69 Es una contradicción Que se tendría Que haber revisado De manera original En el poder Legislativo O se tiene que ir Al judicial De qué manera Se puede resolver Porque bueno Ya fue una legislación Aprobada por El poder legislativo El problema Marco no lo tiene La ley La ley señala Que a partir del Primero de enero O que entre en vigor El primero de enero El SAT Deberá publicar Esta lista Pero la constitución Mandata Que cuando a ti Por ejemplo Vamos a suponer Y digo Desde luego Que no sería el caso Pero vamos a suponer Que tú estuvieras En el listado Tendrías derecho A conocer Cuáles son los fundamentos Y las razones Concretas Específicas Particulares Por las que figuras allí Esto quiere decir Que como lo dice Prodecon El SAT Debe notificar Inmediatamente A los que están En la lista Las razones Por las que ellos En específico Fueron seleccionados Para figurar En esa lista Incluso te quiero comentar Que Aristóteles Núñez En este tema Ha tenido Una gran sensibilidad Y hemos estado Trabajando Con sus administradores Generales Precisamente Para ver Los textos Que ellos Están proponiendo Pues de estas resoluciones Donde le notifiquen Cada uno Cada uno de los incluidos En la lista Porque están allí Si no Pues aparecen casos Pues como el del señor José Goldenberg El señor Miguel Carbonela Señora Susana Zabaleta Que en un momento dado Dicen Bueno Pero yo ¿Por qué estoy allí? Yo siempre he estado En el mismo domicilio fiscal Y además Yo estoy cumpliendo Con mis obligaciones Espectáculos en breve Debido a la polémica Que ha generado En redes sociales Las fotografías De Lucero Tras una práctica De cacería La alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato Pidió al productor general Del festival de la canción Viña del Mar Reconsiderar la participación De la artista Como jurado En dicho certamen De igual forma La marca de shampoo De la cual ha sido imagen En los últimos años Decidió retirar los anuncios Donde aparece la cantante Javier Posa En Fórmula En Excel te escuchamos Y por eso te traemos Lo que estabas esperando El increíble Samsung Galaxy S4 No solo es Galaxy S4 El mejor smartphone Sino que tiene Todo el poder Del radio de Excel Y además Podrás navegar Con la mejor red De cuarta generación Por si fuera poco Es totalmente gratis Porque te escuchamos Y enviamos la conversación Excel tu mundo Ahora Todas las noticias Todas las voces Agradezco mucho A la señora Isabel Miranda De Gualas Presidenta de la Organización Civil Alto al Secuestro Que nos permita Tener una comunicación Sobre esto Que acabamos de informar Este dato Que da a conocer La organización Que ella preside Sobre los plagios Cometidos en México En 2013 Isabel ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Que ya todo Te abriste Gracias Un feliz año Isabel Miranda Es alarmante Es alarmante Lo que da a conocer La organización Que tú presides Respecto al número De plagios Dos mil seiscientos Cometidos el año pasado Y creciendo ¿Verdad? Y contando Así es Desgraciadamente Ha sido la cifra Más alta En muchos sexenios En los doce Primeros meses De un presidente Yo creo que eso Es algo Que al presidente Enrique Peña Nieto Indudablemente Le alarmó Le preocupó Y fue de ahí Que después De una conversación Que yo tuve En un evento Con él Le hice la petición Sobre un SAR Antisecuestros Y bueno No le van a llamar SAR Probablemente Le pongan Algún otro nombre Pero lo importante Es que se coordinen Todos estos esfuerzos Para poder Combatir Sí Isabel Estamos perdiendo La comunicación Con tu teléfono Celular Efectivamente Nos adelantaba Nos adelantaba El comisionado Mondragón Hace un par de días Que la semana entrante El presidente Peña Nieto Anunciará Justamente La nueva estrategia Del gobierno Una nueva estrategia Más firme Para el combate A este delito Que va en un crecimiento Ya incontrolable Isabel Así es Yo creo que Indudablemente El presidente Muy consciente De lo que estamos viviendo En el país En tema de inseguridad Bueno Algo que pegue En la percepción Internacional Indudablemente Es unos secuestros Está probado Que a lo mejor El hecho De que roben En casa habitación O roben transporte Pues nos pega A nosotros Los que vivimos En este país Pero el tema Del secuestro Es uno de los delitos Que pegan La percepción Internacional Entonces Yo alabo Y celebro Que ahora El presidente Enrique Peña Nieto Esté teniendo Esté teniendo este liderazgo Y le haya instruido Al secretario Sorio Para que pueda Tomar las riendas De este proyecto Y bueno Podemos recuperar Este país En el tema De secuestro Pepe Porque es de verdad Alarmante Nuestra organización Ha hecho Algunas propuestas Que esperemos Las hayan recogido Y las pongan No funcionar Ayer comentábamos En este espacio Isabel Que de nada Sirven las reformas Estructurales Este ánimo Para atraer La inversión extranjera Para generar Crecimiento Empleo Producción Bienestar De nada sirve Todo esto Si la percepción Entre la sociedad Sigue siendo La grave inseguridad Y efectivamente Los números Como tú lo señalas Y tu organización También Lo demuestran Dos mil seiscientos Plagios En dos mil trece Quinientos treinta y siete De los cuales Ocurrieron Justamente En la tierra De Peña Nieto En el Estado De México Otros tantos Doscientos treinta y siete En Morelos Ciento noventa y ocho En Tamaulipas Estoy leyendo Tus propios datos Distrito Federal Ciento ochenta y nueve Ciento cincuenta y siete En Veracruz Caray Vaya que es de preocupar ¿No? Así es Bueno Esto que tú acabas De mencionar Indudablemente Ocupan más del sesenta por ciento Como puedes ver En la propia lámina Ocupan más del sesenta por ciento De los secuestros De la cantidad de secuestros Que se cometen Pero es una de las propuestas Que hicimos también Pepe Además de tener el liderazgo Presidencial Pues es que se enfoque el esfuerzo En estas ciudades En estos países En estas entidades Donde se comete la mayor parte De secuestros El Estado de México Es uno de los lugares Donde más delitos Se cometen No nada más De secuestro De homicidio De robos Es el número uno En el tema de inseguridad Yo creo que es Una cuestión alarmante Y si no tenemos Un liderazgo Del presidente Pues difícilmente Los gobernadores Van a hacer caso A ninguna otra persona Para poder Remar para el mismo lado Pepe Sí, bueno Ahí también Les puse una gráfica Que por ejemplo En el Estado de México Tenemos el punto Del Catepec Que es de los que más Tienen problemas En el Zahualcoyo Tiene el 53% Catepec el 68% Y Cuauquitlán Tiene el 44% De todo el total De los secuestros Bueno, esos son Los tres municipios Con mayor incidencia En el tema de secuestros Son casi 17 años Desde 1997 Que se empezó A contabilizar La incidencia De delitos De alto impacto Concretamente secuestros Extorsiones y demás Es casi 17 18 años después Que se rebasa Todas las cifras Imaginables Así es Pero mira Aquí yo creo que Hay que establecer Muy claro Un quiebre Que se dio En el tema De secuestros Pepe Cuando le quitan A la Procuraduría General de la República A la policía Si ustedes recuerdan Cuando entró El presidente Calderón Bueno, deciden Quitarle a la Procuraduría La facultad De poder tener A su mando La policía Y se la lleva En ese entonces El ingeniero Genaro García Luna Yo creo que ahí Se dio Un quiebre tremendo En el tema Del secuestro Porque bueno Un equipo Que ya había sido Entrenado Para este tema Pues se lo llevaron Y lo dedicaron Al tema de narcotráfico Y abandonaron Completamente El tema del secuestro Pues Isabel Estaremos pendientes De lo que anuncie El gobierno De la República La semana entrante Con la nueva estrategia Para combatir Este delito Alarmante Gracias Pepe Te agradezco mucho El espacio Gracias por Poder comunicarme Con tu público Buenas tardes Buenas tardes Isabel La señora Isabel Miranda De Wallas Ella es presidenta De la organización Alto al secuestro Quien nos dice Nosotros le dijimos Al presidente Que había que poner Solución O buscarle Cuando menos El camino A la solución De este problema Que causa Tal impacto Incluso a nivel internacional Impacto negativo Pues para México Y vamos Si alguien está preocupado Por la imagen de México Ante el mundo Pues es el presidente De la república Y todo va concatenado Ya lo comentaremos En un momento más Con el maestro Leo Zuckerman Analista político ¿Por qué? Porque si se necesita Traer inversión Capital En fin Todo lo que ya hemos Platicado con usted Compartido con usted Pues cómo se va a traer Cómo van a querer venir Aunque haya buenos negocios Si hay esa cantidad O esa clase de inseguridad Que ahuyenta Cualquier iniciativa Del sector privado Sobre todo Es un asunto Que va concatenado Pues Y de lo cual Estaremos dando cuenta Puntual La semana entrante Cuando se dé a conocer El nombre De quien se encargará Justamente De comandar Esta estrategia A través de la propia Secretaría De gobernación Tenemos contacto Ya con Raquel Flores Para hablar Del tema Del seguimiento Que autorizaría La corte A través de teléfonos Celulares Se está analizando En la Suprema Corte Utilizar este recurso De investigación Para determinar O ubicar A las personas Que eventualmente Puedan cometer Cualquier clase De delitos Sin embargo La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Ha presentado Un recurso De inconstitucional Por reformas Que modificaron El artículo 133 Del código penal Y del código penal Federal Y la ley De telecomunicaciones ¿Para qué? Porque dice Derechos Humanos No se vale Que la corte Vaya a meter La nariz Y la oreja En los teléfonos Celulares De las personas Con el pretexto De estar tratando De dar seguimiento A delitos Dice la Comisión De Derechos Humanos Esto es un Inconstitucional Raquel Flores Tú estuviste muy pendiente Adelante Así es Pepe ¿Cómo estás? Muy buenas noches Comentarte que hoy La Suprema Corte De Justicia De la Nación Inició el debate Sobre este tema De inconstitucionalidad Promovida por la Comisión Nacional De Derechos Humanos En contra de las reformas Que permiten A la Procuraduría General de la República Y a las Procuradurías Estatales De Justicia Localizar En tiempo real A cualquier persona A través del rastreo De la señal De su teléfono celular Esta propuesta Realizada Por la Ministra Margarita Luna Ramos Propone declarar Constitucional Estas reformas Pues asegura Que el objetivo De las mismas Es combatir A la delincuencia Organizada Hoy en esta discusión Algunos de los ministros Estuvieron a favor Otros en contra Sin embargo Pepe No concluyeron Con la misma Se pospuso Hasta el próximo lunes Para llevar a cabo Pues una revisión mayor Una discusión más profunda En torno a estas reformas Dice justamente La ministra Que para ella No es violatoria De los derechos humanos Y sobre todo De la privacidad Para aquellas personas Que utilizan Un teléfono celular Simple y sencillamente Como te comento El objetivo es Preservar la seguridad De la ciudadanía A través de la comisión De delitos Pero sobre todo Que se puedan detectar En tiempo y forma A través de estos teléfonos Móviles Y es que como tú comentas Pepe en días pasados La Comisión Nacional De Derechos Humanos Impugnó Estas reformas Bajo el argumento De que si violan Los derechos humanos A la privacidad A la legalidad Y a la certeza jurídica Habrá que esperar Pepe hasta el próximo lunes La discusión Que se lleve a cabo En el seno Justamente de esta Suprema Corte de Justicia De la Nación Para ver En qué concluye El posicionamiento Este proyecto de sentencia Elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos Por lo pronto Lo que te puedo informar Pepe Y por supuesto El próximo lunes Estaremos muy pendientes De la resolución Que adopte La Suprema Corte de Justicia De la Nación En este caso Pepe Muchas gracias Gracias Raquel Por la información detallada Estaremos atentos Buenas noches Pepe Muy buenas noches Si está argumentando La Comisión de Derechos Humanos Nacional La del doctor Plasencia Está argumentando Que la localización geográfica De una persona Viola Dice El derecho de privacidad Sus garantías de legalidad Y la seguridad jurídica Al otorgar facultades Discrecionales E ilimitadas A las procuradurías Federal y estatales De la república Ya que la petición A las operadoras De telefonía móvil Se hace sin un requerimiento Judicial Y dice Esto es inconstitucional Y en este debate Están La Comisión de Derechos Humanos Le digo Y la Suprema Corte Que emitirá resolución El próximo lunes Y de lo cual Estaremos pendientes Tomando en cuenta Que en México Hay 80 millones de teléfonos celulares Más O más Quizás 100 Muchos de ellos Trabajan con el sistema Este de tarjeta amigo El equivalente En cada compañía Ha sido un exitazo Ha sido un exitazo Ha sido un exitazo El que llama paga Pepe Y las tarjetitas esas Realmente los que tienen Digamos nombre y apellido Por su teléfono Y demás Pues somos unos cuantos Esos son menos 20 millones Sí, sí, sí Por ahí Pero el resto 60, 70, 80 millones Con tarjeta Traen tarjeta Y bueno Para que les hablen Por el que llama paga Por el que llama paga Exacto Y gasten menos La verdad es que ha sido Una gran manera De llevarle los celulares A la gente Con menos recursos económicos Pero fíjate el nivel El calibre Del tamaño del problema 80, 100 millones De mexicanos Que podrían ser Eventualmente fiscalizados A través de sus llamadas Telefónicas Si es que se autoriza Finalmente Que este Este recurso Del código penal federal Se aplique Cuando una autoridad Lo solicita De manera discrecional Sí, no, bueno Eso es ahí Donde la puerca Tú eres el rabo Ya nos estamos pareciendo A los Estados Unidos En eso O la Unión Soviética No, qué horror Big Brother En esa época no había celulares Pero es equivalente Déjame hacer una pausa Le regresamos contigo ¿Te parece? No, no, no Lo que usted diga Porque también queremos Hablar con Marcelo Ebrard Ah, no, pues Háblale a Marcelo El ex jefe de gobierno Del Distrito Federal Porque él hoy Hoy ha dado a conocer Una carta Que te presté Para que le dieras Una carta En donde hace un llamado A todas las izquierdas En este país Para que se unan Eh, para Bueno, desde el año nuevo Etcétera Y bueno, pues Para no ir más lejos Luego le doy el detalle Martí Batres Que es el brazo derecho El, digamos El títere De Andrés Manuel López Obrador Lo mandó al carajo Así, directo No, Marcelo Te vas mucho Pero O sea que entonces El peje lo mandó al carajo Pues sí Pues sí Porque el otro no se mueve Sin los hilos De quien mueve los hilos Y me hace la cuna ¿No? Regresamos en un momento Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM José Cárdenas informa En Nextel te escuchamos Y por eso te traemos Lo que estabas esperando El increíble Samsung Galaxy S4 No solo es Galaxy S4 El mejor smartphone Sino que tiene todo el poder Del radio de Nextel Y además Podrás navegar Con la mejor red De cuarta generación Por si fuera poco Es totalmente gratis Porque te escuchamos Cambiamos la conversación Nextel, tu mundo Ahora Dígale adiós a todos los insectos Ratones, cucarachas Y a todas las plagas Proteja su cocina Sus baños Sus habitaciones Y mantenga un hogar limpio Y sin festes Presentamos RIDEX Quad RIDEX El producto número uno Contra las plagas Sin toxinas Sin químicos O venero Es tan efectivo Que en tan solo 8 años Ha vendido más de 30 millones De unidades Alrededor del mundo ¿Por qué? Porque RIDEX Si funciona Y ahora El nuevo RIDEX Squad Viene con 4 increíbles funciones Y combina las 2 tecnologías Líderes Para combatir Todo tipo de plagas Primero Cuando conecta Su RIDEX Squad Inmediatamente Convierte el cableado Eléctrico de su casa En un campo de fuerza Sacando a todas las pestes De sus nidos Y escondite Además Previene que las plagas Regresen Segundo Al mismo tiempo Emite ondas Ultrasonicas Que envuelven las habitaciones Atacando y sacando ratas Cucarachas Todas las plagas De su casa Para siempre Pero eso no es todo RIDEX Squad También viene con una práctica Luz nocturna Para alumbrar pasillos Y habitaciones Y un enchufe adicional Para que no desperdicie Ningún toma corriente En su hogar 4 increíbles funciones Por eso es RIDEX Squad Con un solo RIDEX Squad Protegerá un nivel completo De una casa O apartamento Solo conecte RIDEX Squad Y listo Es así de fácil Cansado de gastar Dinero y tiempo Tratando de combatir Las plagas En su hogar Ahora usted puede Decirle no A los químicos Con el nuevo Y revolucionario RIDEX Squad El único Y eficaz Exterminador Que se conecta A cualquier toma Corriente regular Y empieza a trabajar Inmediatamente Llame ahora Y ordene su RIDEX Squad Que combina Las dos tecnologías Líderes Para combatir Todo tipo de plagas Y dígale adiós A las festes Para siempre Pero espere Si está dentro De las primeras 50 llamadas Reduciremos El precio A la mitad Así es 50% menos Del precio original Pero tiene que llamar Ya En los tiempos De la radio Con Oscar Mario Beteta La objetividad En la noticia Entrevistas Análisis Debates Cultura Deportes Y espectáculos Todo esto En el resumen De las noticias En los tiempos De la radio Con Oscar Mario Beteta Para debatir Los hechos Porque la información Genera noticias Todos los días Lunes a viernes Siete horas Centro En Telefórmula Es jueves Y tenemos mucha información De economía Finanzas Y negocios De viva voz Los saluda Jaime Núñez La bolsa La bolsa mexicana De valores Logró revertir Una jornada Primordialmente De pérdidas Para terminar Con una ligera ganancia De 0.17% Con una variación De 70.05 puntos En la bolsa De Nueva York El índice industrial Dow Jones Registró una pérdida Del 0.11% Para cerrar En las 16.444.76 unidades El Nasdaq Replicó esta tendencia Con un retroceso Del 0.23% Para ubicarse En las 4.156.20 unidades Mientras que el estándar Ampus 500 Obtuvo una marginal ganancia Del 0.03% Para concluir la jornada En las 1838.13 unidades Hasta aquí con lo mejor Y lo más relevante De la economía Las finanzas Y los negocios Regresamos con la programación De Grupo Fórmula Se despide de ustedes Jaime Núñez De viva voz José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Agradezco mucho A licenciado Marcelo Ebrard Es jefe de gobierno Del Distrito Federal Que nos permite esta conversación Con usted Aquí en Grupo Fórmula Marcelo Nosotros si queríamos hablar contigo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo también Feliz año ¿Qué tal Martí Bates Que te mandó al carambas Bueno Yo creo que Martí todavía No ha leído La carta Que mandé Porque apenas la mandé hoy Y lo que yo estoy planteando Es esto Pepe Necesitamos Tener un espacio De entendimiento Toda la izquierda mexicana Porque Caso contrario Si predomina La separación O la división O la competencia Pues Pocos resultados Se van a poder lograr Entonces Estamos iniciando La ruta Para poder llegar A ese espacio De entendimiento Y bueno Pues hay que perseverar Lo más sensato Lo que me parece a mí Que es nuestra obligación Buscar O sea Tú estás buscando Estás convocando Pues a una izquierda unida Sí Para enfrentar La realidad política Con mayor peso y fuerza Claro Efectivamente Porque en el Si tú ves La elección del 2012 Pues la izquierda Queda un segundo lugar Nacional Entonces Tenemos la obligación Y la posibilidad De que Sea el contrapeso Razonado Y informado Y inteligente A lo que El gobierno De la república Está promoviendo Y cumplamos Nuestra función Defendiendo Pues a la gente Que simpatiza Con nosotros Hay muchos temas Está la inseguridad Está el tema económico Desde luego La cuestión energética Hay muchas cosas Que habrá que abordar A lo largo del año No estoy hablando De cuestiones electorales Estoy hablando De políticas comunes Y un espacio De entendimiento Donde nos podamos Comunicar Y al final del día Pues a lo mejor No estamos de acuerdo En todo Pero si nos podemos Comunicar En tu carta Marcelo Ebrard Hablas de Del Viacrucis Por el Bueno no lo dices así Tú pero en fin De la senda Tortuosa Por la que atraviesa El Estado mexicano En momentos De emergencia nacional Pues yo digo eso No en el ánimo De exagerar Sino que Mira ha estado Más o menos Como 24 estados En los últimos meses Y pues si Tienes una situación Económica Y en materia De seguridad Muy delicada En el conjunto Del país Si deberíamos Hacernos cargo De que no estamos En una situación Común y corriente Sino que se requiere Un esfuerzo muy grande Y lo primero que tenemos Que hacer es sentarnos Comunicarnos Dialogar Acordar Lo que podamos acordar Como izquierda Y si no podemos hacer eso Pues imagínate tú Cuando vamos a poder Convocar a los demás ¿Verdad? Incluso mencionas La inconveniencia De haber Por parte de la izquierda Haber participado En el Pacto por México Bueno Yo digo ahí Que al final del día Si tú haces un corte 2013 Siendo breve Y le preguntas A cualquier persona Lo más confuso De todo Ha sido la posición Del PRD Me refiero Respecto a los partidos PRI y PAN El PRI evidentemente Pues tiene que promover El pacto Y los proyectos Del presidente De la república En turno Pues en su partido El partido De acción nacional Me parece que Manejó claramente Sus posiciones En materia fiscal Y la custodia energética Etcétera Y en cambio Nosotros En el caso PRD Fue muy confuso Participaste todo el año En el pacto Y te levantaste A la última hora Y pues ¿Qué se logró? ¿No? Por parte de La izquierda De esa estrategia Pues yo creo que muy poco Entonces Para este año Pues hay que pensar Las cosas de una manera Diferente Eso es lo que Estoy diciendo Marcelo Estás también Claro En una carrera Política En busca De la dirigencia Nacional Justamente Del PRD Yo lo pongo ahí Digo a ver Pero aún así Digo más allá De lo que vaya a ser El proceso interno Del PRD Que estamos esperando Por cierto Que se defina Cómo va a ser la elección Pues Tenemos la obligación De darnos cuenta De en qué realidad Estamos De lo importante Que sería Que toda la izquierda Mexicana Pues se pueda reunir En una mesa Dialogar Y acordar Una línea común De trabajo Este año Eso es lo que estoy diciendo Ayer Ayer por cierto Digo lo recuerdo Porque me llamó la atención Un cartón de Sergio Iracheta No sé si lo viste En donde Apareces tú Diciendo Yo quiero ser El líder del PRD Y atrás Y atrás te contestan Jesús Zambrano Y Jesús Ortega Si chucha Si es que le dicen Los chuches A ellos Eso sí Yo lo que diría Mira Se tiene que renovar La dirigencia Del PRD Y pues Tiene que ser Un proceso Pienso yo Que electivo Que fortalezca Y de la posibilidad De renovar Al PRD Pero más allá De eso Yo creo que Para todas las dirigencias De la izquierda Mexicana Si debería haber Una gran preocupación Vamos a sentarnos Y actuar en conjunto Porque así Individuos y separados Pues va a estar muy difícil Lograr buenos resultados Pero tú crees Marcelo Que entre los chuchos De nueva izquierda Y la izquierda Democrática Nacional De Dolores Padierna Y su esposo René Bejarán En fin Y otras tribus Te van a dar el espacio Para que tú Marcelo Al que ven como Alguien llegado de fuera Los pueda Los pueda convocar A juntar Todas sus voluntades Yo aquí lo que estoy diciendo Es En el caso del PRD Tiene que haber una elección Diría yo Abierta Y ojalá ejemplar Eso fortalecería mucho Al PRD Me parece a mí Y entonces Que la gente decida A veces Que los ciudadanos Decidan Y en el caso Del conjunto De la izquierda mexicana Pues nuestra obligación Si es armar Un espacio De comunicación Ese es el punto Predominante Hay que unificar A la izquierda O no vamos a tener Una influencia Importante En las decisiones Hablando de espacios Marcelo No dejaste demasiado espacio Al haberle cedido Tu aspiración A la candidatura presidencial Del PRD Así de manera directa Andrés Manuel Y al no haber aceptado Una senaduría Que te hubiera puesto Digamos En el diálogo Del político nacional Y no que ahora Estás lejos Y queriendo Volver a regresar A la escena Mira En el caso En el caso de la candidatura Pues yo propuse Una encuesta Finalmente Me superó Andrés Por cuatro puntos Pude haberlo discutido Dicho que no Ya sabes O ir incluso A dos candidaturas Una del PRD Y otra del PT Y muy bien ciudadano Pero me pareció Que era incongruente Desconocer una encuesta Que yo mismo propuse Y por otro lado También incongruente Muy criticable Dividir en dos Las candidaturas A la presidencia Porque ahí si La izquierda Habría sido entonces Habría obtenido Un resultado mucho menor No tan importante Pero ¿Por qué no aceptaste La posibilidad De ser senador De la república? No quise dejar El cargo De la jefatura El senado Tienes que renunciar En marzo Sí Del año electoral Yo dije La única razón Por la cual yo dejaría La jefatura de gobierno Para la que fui electo Es que fuese O se diese Las condiciones Para ser candidato A la presidencia Si no No se justifica Porque tienes Una responsabilidad Con la ciudad Y una senaduría Sería haber pensado Nada más Dejar la ciudad Sin terminar Muchas obras Porque te recuerdo Que estaban muchísimas Obras en curso Sí Entonces dije No bueno Si es candidatura A la presidencia Se entiende Pero si no Pues no Hasta que termines Tu trabajo en la ciudad Ese fue el razonamiento Entonces tu empeño Declarado Públicamente Ahora a través También de esta carta Que lo concreta De manera muy cierta Es justamente Convocar a la reunificación Y a la eventual fusión De las izquierdas Sí Pues más allá Del proceso interno Del PRD Que nos sentemos PRD Movimiento Ciudadano Morena PT Y las principales Organizaciones O muchas De las organizaciones Sociales De izquierda Y digamos A ver Hagamos un alto En el camino breve 2013 Cada quien Se fue por su lado Que resultados tuvimos Y veamos el futuro Porque si no Si cada quien Va a seguir por su lado Pues entonces Los resultados Van a ser terribles Para todos Eso es lo que estoy planteando Estás buscando Un liderazgo Emblemático De la izquierda Porque el liderazgo Emblemático Que detentaba El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Ya se lo usurpó Andrés Manuel Mira No estoy buscando Yo ser el líder Porque yo creo Que no se puede Hacer Pensar de esa manera Cada quien Tiene su espacio Y hay muchas personas Que deben participar Sino lo que estoy Planteando Es que Asumamos Todos Pues que tenemos Que sentarnos Y armar una estrategia Común Cada quien Con su peso relativo No estoy pensando Yo ser el líder Respecto a los demás No, no es mi aspiración Lo que estoy diciendo Es la ruta Que debiéramos seguir Es esta Lo que me parece Que debemos hacer Y ojalá que Pues otros Piensen lo mismo Y lo podemos llevar a cabo Marcelo Por último Permíteme preguntarte ¿Cómo estás viendo A Miguel Ángel Mancera Al jefe de gobierno Del Distrito Federal? ¿Qué hubieras hecho Tú en el caso De los maestros? Pues mira A mí no me gustaría Opinar Porque Pues yo ya fui Jefe de gobierno Y lo que te podría decir Es que yo le deseo Lo mejor Al doctor Mancera Pues por el bien De la Ciudad de México Y pues ha tenido Situaciones Muy difíciles Que ha tenido que sortear En donde pues El gobierno de la ciudad No tiene todos los elementos Para resolver Todas las cosas Yo te diría Que en síntesis Pues le deseo Lo mejor A la ciudad Y al doctor Mancera ¿Lo ves? ¿Lo ves con frecuencia? Lo veo No con frecuencia Porque él está muy atareado Y ha estado viajando mucho Pero si nos vemos Frecuentemente Digamos Y tenemos una buena Comunicación Marcelo Marcelo por cierto Felicidades por tus gemelos Muchas gracias ¿Cómo estás Luzalinda? Sí Muchísimas gracias De parte de los dos Bueno pues enhorabuena Feliz año Feliz año Que la pases muy bien Y gracias por este espacio Que me has dado el día de hoy Un fuerte abrazo Gracias Saludos a todos A ti Marcelo Ebrard Él fue jefe de gobierno Del Distrito Federal Y ahora quiere unificar A las izquierdas Convocándolas pues A una lucha De consenso Vamos a hablar del tema Si le parece Con el maestro Alonso Zuckerman Después de una breve pausa José Cárdenas informa Todas las noticias Todas las voces Telefórmula Noticias presenta José Luis Gracias por tomar la llamada Para preguntarte acerca De este incremento Pues un incremento imprevisto Y aprobado muy rápidamente En torno a el impuesto Sobre la nómina del 3% Cuéntanos ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál es tu comentario? Bueno pues en primer lugar Que no nos consultaron A los empresarios Que nos tomó por sorpresa Que fue una decisión tomada En una reunión de la asamblea En una asociación de la asamblea Que se realizó en la madrugada Del domingo al lunes En unas condiciones Que desconocemos Y que pues es un impuesto Muy injusto Que está agravando A la generación de empleo En una ciudad En donde Lo que hace falta Es empleo formal En una ciudad En la que tenemos 60% de empleo informal Les queremos presentar Una gran opción Tanto para chicos Como para grandes Puedan estar entretenidos Cuando quieran en casa Pero además Es una excelente herramienta Para maestros Y bueno Para ejecutivos Para hacer presentaciones ¿No es así mi querida Josefina? Así es Alan Les presento La nueva estrella De los mini proyectores portátiles Star View Mini Es ideal Para un buen momento en casa Pesa menos de medio kilo Así que lo puedo traer En mi bolsa Inclusive Hasta entra En la palma de mi mano Puedo ver Todo tipo de formatos De películas Fotos Y presentaciones Y es el único Con el que puedo proyectar Desde una tarjeta SD O un USB Puedo verlo Donde sea Lo puedo conectar A mi laptop O a mi celular Sin necesidad de adaptadores O convertidores Lo pueden usar los niños Desde el DVD Para ver películas O lo pueden conectar A su consola de videojuegos Se van a divertir Como si estuvieran En una pantalla gigante No importa si eres mamá Papá Grande Chico O incluso abuelito Star View Mini Es ideal para todos Josefina Haznos la oferta Más barata Del mercado Así es Si llaman en este momento Y son de las primeras 50 personas En marcar Les haré un 50% De descuento Sobre el ya bajísimo Precio de Star View Mini Josefina El 50% Es muy bueno Pero no estoy de acuerdo Queremos más Ordenando con cualquier Tarjeta de crédito Le haré un descuento Adicional De 500 pesos Es momento Que proyecte su vida De la manera Más vanguardista Y lo comparta Con todos los integrantes De su familia ¿Qué espera? Tome el teléfono Y llame ya Atando cabos Con Denise Merger Porque la realidad Debe mostrarse entera Denise Merger Y su equipo Ponen al descubierto Los temas más controversiales De las noticias Los acontecimientos políticos Y sociales Nacionales E internacionales Vistos desde un análisis E investigación Que nos muestra La verdad de las cosas En Atando cabos Con Denise Merger Porque las noticias Se generan todos los días Lunes a viernes Tres de treinta Ahora centro En Telefórmula Porque en México Telefórmula Siempre te acompaña Sintonizanos en el estado De Coahuila A través de tu sistema De cable local Piedras Negras Canal sesenta y dos Torreón Canal treinta y cuatro San Buenaventura Canal ochenta y cinco En el Valle de México Vía satelital Canal ciento veintiuno De cablevisión Y ciento veintiuno De Sky Telefórmula Siempre cerca De ti José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Seis de la tarde Cincuenta y cuatro minutos Hora del centro La hora de opinar Con Leo Zuckerman Por supuesto Maestro Zuckerman Pepe ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido A ver ¿Cómo escuchas lo de Ebrard? La siempre Cada vez que escucho Ebrard La verdad es que Ratifico Lo que muchos piensan Supongo que tú también No sé Ahorita te preguntaré Yo te diría Como diría El perro Bermúdez Sí La tenía Era suya Y la dejó Exacto Que se equivocó Se equivocó Marcelo Ebrard La suya Era la del dos mil doce Se la dejó Y pues pasar A López Obrador Pero con una encuesta Eso sí me consta No, no, claro Desde luego Y la perdió Y la perdió En buena ley Y una encuesta legal No fue torcida No, no, totalmente Y con mucha decencia Se echó para atrás Reconoció el resultado Y dejó que López Obrador Que por cierto Hice una buena labor En la elección Porque quedó en segundo lugar Pero yo sí creo Que Marcelo Quizá no hubiera quedado en segundo Quizá hubiera quedado en primero Porque sigo sosteniendo Que si se hubiera polarizado La elección Entre Peña Nieto Y Marcelo Ebrard Es decir Si se hubiera caído Como se cayó Desde el principio En las encuestas Josefina Vázquez Mota Yo creo que muchos panistas Si hubieran votado De manera útil Por Ebrard Para que no llegara el PRI Y sin embargo No votaron por López Obrador Porque no No les cae No No les atrae El candidato López Obrador Y bueno Pues yo creo que se equivocó Su momento Para Marcelo Ebrard Era el 2012 Y bueno Pues ahora va a tener que remar Realmente contracorriente Y de manera muy dura Para llegar al 2018 Como el candidato De la izquierda A la presidencia De la república Que es finalmente Lo que él quiere Él no quiere El PRD El PRD O ser diputado La próxima legislatura Él lo que quiere Y lo ha dicho O sea tampoco Estamos aquí especulando Él quiere ser presidente De México Que es una aspiración Muy legítima Y creo Que en el caso de Ebrard Por el buen desempeño Que tuvo como jefe De gobierno Del Instituto Federal Pues le da Esas credenciales Para poder ser Un buen presidente De México El problema es que No creo que lo vayan A dejar pasar No creo que lo vaya A dejar pasar López Obrador Para empezar La única manera Que veo a López Obrador No siendo el candidato En el 18 Es por una cuestión De salud La verdad Veo que ya se recuperó Que ya está bien No sé si para el 18 Llegue con el vigor Con las ganas En fin Que se necesita Para echarse una tercera Como dicen Como dicen los directores Técnicos de los equipos El Piojo Y todos los demás Si nosotros No hablamos De No sé Del próximo Que vamos a ser campeón Vamos a ver El siguiente partido Y el siguiente partido Y el siguiente partido Y vamos partido Por partido Ahora lo inmediato Lo siguiente En este caso Para la izquierda Es que quede claro Ante la sociedad En qué lugar Está López Obrador Realmente Y en qué lugar Está el PRD Y con quién Realmente Porque el 2015 Que va a ser la prueba Del ácido Para estos estratos Sí, sí, sí Y lo mismo Pasa en la política Igual el PRD Pasa la historia Igual pasa En la política Que lo importante Es el siguiente partido Pero en este caso A diferencia del fútbol En la política Si se juega Pensando en el 2018 Todo esto Que está pasando Pepe ahorita En la izquierda Tiene que ver Con el 18 Tiene que ver Con quién va a ser El candidato De la izquierda En el 18 Si va a ser Ebrard Si va a ser López Obrador Si va a ser Miguel Ángel Mancera O si va a ser Ebrard Y López Obrador O si va a ser O si va a ser Ebrard López Obrador Y Mancera O sea que ya Podrían ser hasta los tres Entonces Realmente Sí, efectivamente Lo importante Será el próximo juego El próximo aduano Importante para el PRD Es quién se queda Con el PRD Junio de 2015 Pero Pero No se puede entender Esa jugada Pepe sin ver También Las opciones Que tiene Para el rumbo Al 18 La izquierda mexicana Creo en ese sentido Que está Detrás En los entretenones De la lucha Por el poder En el PRD Está sin lugar a dudas Quién va a ser El candidato En el 18 Si va a sobrevivir Si va a sobrevivir Como tú dices El PRD O si va Morena A sustituir al PRD O si van a sobrevivir Las dos Coexistiendo En fin Lo único que sí Me queda claro Y a ellos también Es que si van divididos No ganan Nada O sea La izquierda La única manera Que tiene Para realmente ganar Es como pasó En el 2012 Es uniéndose Yendo con un candidato A pesar de que se odian Allí adentro Tienen que llegar A un acuerdo Porque si no llegan A un acuerdo El terreno está abierto Desde luego Para el PRI Y para el PAN El PAN por cierto Pues también Tiene su adana Importante Este año Donde van a tener Que elegir Al dirigente Relegir Yo creo Más bien En este contexto ¿Cómo colocas a Mancera? Porque leí un artículo Ah el de hoy El de hoy Justamente en el Celsior Donde citando Citando A nuestro amigo Juan Villoro Juan Villoro Dices que Mancera Bueno Juan Villoro Dice Que Mancera Le puso El apodo De la esfera Porque dice Juan Villoro Que está de adorno Le hace una crítica Durísima En diciembre Nuestro amigo Escritor Juan Villoro A Mancera En el periódico Reforma Me llamó mucho La atención Pepe Por dos cosas Primero Porque Juan Villoro Que tú lo conoces Es un tipo Muy mesurado Muy cauteloso Muy prudente Y bueno Ver esa crítica Durísima Mancera Dices Bueno Pero que pasó Y en segundo lugar Porque tú y yo Y muchos Hemos escuchado Esas mismas críticas De que Mancera No jala De que es un gobernante Tibio De que era mejor Marcelo Ebrard Etcétera Y bueno Pues yo en el periódico Excelsior De hoy Hago una reflexión Si efectivamente Mancera Es una esfera Y lo que me di cuenta Es que por lo menos Porque por ejemplo Hay la percepción De que la inseguridad Ha empeorado En el distrito federal Con Mancera Y bueno Pues yo me fui a los números Tú sabes que yo A mí me gusta ver La evidencia empírica Que dicen los números Que dicen la verdad Me fui al sistema ejecutivo De seguridad pública Para ver El número de crímenes Que se habían cometido En el último año De Ebrard Es decir Estamos hablando De diciembre de 2011 A noviembre del 2012 Y en el primer año De Mancera Estamos hablando De diciembre del 2012 A noviembre del 2013 Y fíjate En el último año De Ebrard Hubo 176 mil 500 Perdón En el primer año El último año Perdón De Ebrard Se reportaron Un total de 179 mil 840 delitos En el DF En el primero De Mancera Se reportaron 176 mil 513 Estamos hablando No, una caída De 2% Y lo que vemos Es una caída Tanto en las En los secuestros Como en las extorsiones Como en los robos Con violencia Durante este primer año De Mancera Quiere decir Que contra lo que Muchos piensan Que ha empeorado La seguridad La verdad es lo contrario Ha mejorado La seguridad Con Mancera Y sin embargo Uno va y ve Las encuestas Y ve que No es un gobernante Popular Que las tasas De aprobación Han caído De manera Importantísima En este primer año De Mancera Fíjate El periódico Reforma De agosto Le daba un 55% De aprobación Pero para diciembre Este porcentaje Cayó al 42% Y lo peor del caso Es que hay un 48% De capitalinos Que desaprueba La gestión De Mancera Y si le preguntan A líderes De opinión Este porcentaje De desaprobaciones Del 65% Quiere decir Que hay mucha gente Que coincide Con Villoro De que Al parecer Está más bien De adorno El jefe de gobierno Los datos No dicen eso Pepe Pero hay esa percepción La pregunta es Por qué tiene tan mala Por qué se ha hecho Tan mala fama El jefe de gobierno Y yo creo que La respuesta Tiene que ver Con su muy mala Respuesta Que dio Durante los plantones Los bloqueos Las tomas De los maestros Muestras de debilidad De miedo Mira Es que incluso O de Exceso de prudencia Que deriva en eso Yo creo que Yo creo que fue prudente Y no quiso Mandar a las fuerzas Del orden A resolver ese tema Tampoco contaba mucho Con el apoyo Del gobierno federal En fin Quizá no podía Ni siquiera El intervenir Solo en este asunto Pero Por lo menos Retóricamente No sé a ti Pero a mí me faltó Un jefe de gobierno Que defendiera Los intereses De los capitalinos Que saliera Y se enojara Conmigo Por todos estos Días Haciagos Que vivimos Que dijera Sí miren No puedo hacer nada Estamos Negociando Etcétera Pero yo también Estoy enojado Y que hiciera Pataletas Al menos Retóricamente Me entiendes Que hubiera dado La 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 Digamos Transmitido La imagen De que estaba Sufriendo Junto con los capitalinos Esos meses Tan asiagos Y la percepción Es muy distinta La percepción Es que se vio Muy lejano Lejano Tibio Ausente Y creo que Eso la Y en calidad De rehén Voy más lejos En calidad de rehén De las consignas De la izquierda Que si lo llevan A gobernar esta ciudad Porque lo llevó López Obrador Y la PRD Y el izquierdismo Y en fin Lo llevan ahí Es no convertir Al gobierno En represor De la protesta social Ese tipo De dogmas De la izquierda Que también Lo tienen Secuestrado Pero mira Yo creo que Lo que aprendió Mancera Y creo que Ya lo aprendió Porque ya quitó El plantón De ¿Cómo se llama? Los fue checando Los fue checando El rayo reductor Pero al final Al final del día Pepe La gente Te demanda Que seas el líder De ese electorado Que la gente Quiere un gobernante Que si Defiendas Los intereses De la ciudad El que debió De haber defendido Los intereses De los capitalinos Se llama Miguel Ángel Mancera Y creo que Si Mancera Más allá De los buenos resultados Que los tiene Porque ya te dije Que nos ha ido mejor En seguridad Con Mancera Que con respecto A hablar En el último año Más allá De los buenos resultados Tiene que transmitir La idea De que este Es nuestro gobernante Y está defendiendo Nuestros intereses Creo que por ahí va Y creo que Mancera Este año Va a tener que cambiar Para revertir Esa situación Esas percepciones Negativas que hay De él Y desde luego Si se quiere Convertir en un posible Candidato a la presidencia En el 2018 Va a tener que Primero revertir Esa 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 mala percepción Que por cierto Marcelo Ebrard Por eso dije Que se equivocó Yo creo que el 12 Era de él Porque Marcelo Ebrard Llegó en el 12 En el momento En un momento Donde los capitalistas En la cúspide De su popularidad Lo teníamos Porque yo también Lo quiero decir Lo teníamos En mucho aprecio Con un gobernante Que dio buenos resultados Que le dio un sello De identidad a la ciudad En fin Era el momento exacto El momento de estar En el éxito Como buen gobernante Del Distrito Federal Para lanzarse Con esas credenciales A la presidencia Y sin embargo Bueno Pues le abrió el paso Al peje Le abrió el paso A López Obrador Y ahí vemos Al pobre Que ahora está Mandando cartas Y tratando de reposicionarse No va a ser nada fácil Para Marcelo Ebrard Pepe Muchas gracias Gracias Leo Por haber comentado Gracias a ti Pepe La hora de opinar Ya son 7.06 Así es Nos colgamos Pero valió la pena No claro que si Pepe Muchas gracias Bueno y hay que hablar Arde el pan A Gustavo Madero Si pues yo veo Que si Gustavo Madero Se lanza Va a tener Tiene todo Tiene todo Tiene todas las de ganar Así es Si no se unen Los que están ahora Divididos Pero déjame preguntar Si los calderonistas Sí Este encabezados por Bueno ya sabes por quién Pero en la persona De Ernesto Cordero No se ponen de acuerdo No se logran poner de acuerdo Pero déjame entonces Hacerte una pregunta Y si quieres el martes Mariana Gómez del Campo Todo este grupo Gabriela Cueva Si gana Madero La presidencia En el dos mil Este año Perdón Este año ya En más Sí ¿Quién se perfila Como el candidato A la presidencia De la república El pan ¿Qué gallos tiene el pan Para el dieciocho? Además de Cordero Pues sonó como ¿Te acuerdas El anuncio que decía Silencio en las barricas? Eso Gracias mi Leo Gracias Pepe Buenas noches Ya hablaremos del pan También claro Vámonos una pausa Y regresamos con los Multilínea 5166 3403 Todo para la mujer Con Maxine Woodside Las mañanas terminan Con lo mejor De los espectáculos En el único programa Lleno de interés Con los comentarios Y noticias Que suceden Entre los artistas Todo para la mujer Exclusivas Entrevistas Lanzamientos Un espacio para el cine Y el teatro Y simplemente Lo mejor de la farándula Con La reina de los espectáculos Y su equipo De colaboradores Todo para la mujer Con Maxine Woodside Porque los espectáculos Genera noticias Todos los días Lunes a viernes 11 de la mañana En Telefórmula En la muerte De esta película Dijo Bueno yo la verdad Es que ya tengo Escrita La secuela De la boda De mi mejor amigo Que sería El divorcio De mi mejor amigo En donde obviamente Está incluida Julia Roberts Y estamos en pláticas Para llevarlo a la pantalla Grande El 2015 Yo no quisiera ver El divorcio De mi mejor amigo Después de que fue Muy buena película Ya que ahí la dejen Ya Que no A mi no me gusta No importa donde te encuentres Radio Fórmula te acompaña Y te lleva lo mejor De la información Minuto a minuto De Viva Voz Hasta la ciudad De Acapulco Radio Fórmula Guerrero Sintonizanos en el 105.5 de FM Y en la 810 de AM Radio Fórmula Guerrero Siempre cerca de ti Cuando pensamos en diamantes Esta es la imagen Que a la mayoría Se nos viene a la cabeza Una joya glamorosa Para lucir Pero este físico De apellido Newton Podría hacerle cambiar Esa percepción Pensemos en el chip De silicio Hace 50 años Estaba desarrollando El silicio Para dispositivos electrónicos Ahora nosotros Estamos desarrollando Diamantes Para crear nuevas tecnologías Nuevas capacidades Investigadores En la Universidad de Warwick En el centro de Inglaterra Están haciendo diamantes sintéticos Que no tendrán como destino Las joyerías O los compradores exclusivos Esta universidad Es líder en el Reino Unido En el desarrollo De tecnología de diamantes Este es un pedazo De diamante sintético Cuando entra en contacto Con el hielo Sucede esto Fórmula en la ecología Investigadores rusos Encontraron restos de mamut Los cuales estuvieron Tan bien conservados Entre el hielo Que han potido extraer Sangre del animal extinto Esto abre la posibilidad A obtener material genético Y por lo tanto Poder clonarlo Si te encuentras en continuo movimiento Si del norte te vas al sur O del este al oeste No importa tu ubicación Radio Fórmula siempre te acompaña Sintoniza Radio Fórmula Monterrey En la 1370 de AM Siempre de Viva Voz Iniciamos este espacio informativo Hoy a las 6 de la tarde Informando a usted La promulgación De la reforma En materia financiera Tiene que ver con el nuevo comportamiento Las nuevas reglas del juego financiero Pues para los bancos Para los que Tenemos una cuenta en el banco En fin Para todo el mundo Y por este motivo Estamos llamando al doctor Fernando Portela Subsecretario de Hacienda Y Crédito Público Para entrar un poco más en detalle Porque a mi me llamó la atención Cuando el Presidente de la República Dice gracias a esta reforma Va a haber más crédito Más crédito Supongo No solamente para las empresas Sino también para las personas Subsecretario Doctor Fernando Como estas Buenas noches Buenas noches Pepe un saludo a ti A todo tu auditorio Al contrario Como leer esto que dijo el Presidente Habrá más créditos Ahora con la reforma financiera Si Mira Pepe Muchas gracias El señor Presidente Como bien señalas Hoy promulgó La reforma financiera La propuesta del Ejecutivo Es una propuesta Que fue presentada En mayo De una reforma De gran calado Fueron Tres iniciativas Que presentó el señor Presidente Con el acuerdo Del Pacto por México Que reformaron Treinta y cuatro Ordenamientos Treinta y cuatro leyes Y el objetivo De la reforma Pepe fue Y Fue Y se logró Que haya más crédito Y que sea más barato A través de cuatro Principios fundamentales Primero Redefinir el mandato De la Banca de Desarrollo ¿Para qué? Para que la Banca de Desarrollo Pueda tener un papel Más activo En la promoción Y en el desarrollo económico Ahí lo que se está haciendo Es básicamente Instruyendo a la Banca de Desarrollo A que genere Proyecto Genere productos Para la innovación Para las patentes Para la perspectiva de género Para lograr Mayor igualdad Entre Entre hombres y mujeres También la Banca de Desarrollo Tendrá un papel fundamental Algunos bancos Tendrán transformaciones relevantes Por ejemplo Bansef Y se convertirá En el Banco Social Mexicano La financiera rural También tendrá Una transformación En fin Es relevante Lo que va a suceder Con la Banca de Desarrollo Segundo punto Que en el caso De la banca privada Se mejoren las condiciones En las cuales Se puede hacer la banca ¿Qué significa esto? Que haya mayor Certeza jurídica Que haya mayor Acceso a las garantías Con el único propósito De que los costos A los cuales Se hace la actividad bancaria Se reduzcan Y que eso implique Menores costos Para los usuarios Del sistema financiero Tercero Y fundamental Y que es transversal En toda la reforma financiera Es mayor competencia Pepe Y aquí en la mayor competencia Hay una diversidad Muy importante De elementos Por ejemplo Desde regulación En cómo se hacen Las cámaras de compensación Que son los cobros Que se hacen Por ejemplo A los establecimientos En tarjetas de crédito Para abrir ese sector Para que haya mayor competencia También en los cajeros automáticos Para que haya empresas Que puedan venir A poner cajeros automáticos Y reducir los costos De disposición De efectivo En dichos cajeros Por ejemplo También Fortalecer a la Conducef Para que tenga Mayores dientes Y pueda Y pueda la Conducef Servir mejor A los usuarios Del sistema Y finalmente Queremos Que el crecimiento Que se dé De penetración Del sistema financiero En la economía Sea un crecimiento Que se dé Manteniendo Lo que sí tiene Muy bien El sistema financiero Que es su solidez Y su buen manejo Y para eso La reforma financiera Eleva a rango De ley Las normas De vacilidad 3 En cuanto a capitalización Por ejemplo También a rango De ley El consejo De estabilidad Del sistema financiero En fin Una serie de medidas Que lo que hacen Es que Se promueva De manera muy importante La competencia La mayor penetración Del crédito Y que el crecimiento Del crédito Se dé En un entorno De solidez Y de prudencia Que se debe De mantener Los efectos Sobre la economía Del sistema financiero El sistema financiero Es al final del día Las arterias De la economía Y eso Lo que va a hacer Es generar Un círculo virtuoso De mayor De mayor acceso Al financiamiento Para las empresas Como bien señalabas Pepe Para las personas Y eso al final del día Lo que promoverá Es mayor bienestar Mayor desarrollo Y crecimiento económico Pepe Pero una pregunta Que nos hacemos Los cuentavientes bancarios Bueno pues es ¿Y quién va a vigilar A los bancos Para que Pues se limen Un poquito los dientes Se achaten los colmillos Porque el cobro de comisiones Es verdaderamente Vampiresco Mira Por ejemplo En el caso De la Conducef Ahora la Conducef Los dictámenes Técnicos Técnicos que emitan Van a adquirir Carácter de título Ejecutivo ¿Qué es un título Ejecutivo? Es básicamente Un orden de pago Que solo se puede Litigar con un juez Y que tiene costos De litigio importantes ¿Qué significa eso? Que esa orden de pago Para daños pequeños A los usuarios Del sistema financiero Va a tener que ser Atendida por los bancos Eso es darle dientes Darle dientes A la Conducef Por otro lado También Dentro de la reforma Por primera vez La Secretaría de Hacienda Va a evaluar El desempeño De los bancos La evaluación Va a tener Un propósito Fundamental Que es Medir Y analizar ¿Qué tanta banca Hacen los bancos? ¿Qué quiere decir esto? Que el recurso De los ahorradores Mexicanos Básicamente Se destine En una mayor proporción A la realización De proyectos productivos Es decir Que tenga una canalización Para que haya más crédito PP En la economía mexicana Va a haber más vigilancia Entonces En este sentido Pero te insisto Las comisiones Que cobran los bancos Bueno Tendrán que Cambiar Porque no Son demasiadas Son excedidas Son extremas Pero en fin No te quiero desviar Del tema Pero el tema De las tarjetas De crédito También A 18 millones De mexicanos Que las utilizamos Nos tiene francamente Preocupados Porque resulta Que ahora ustedes La Secretaría de Hacienda A través del SAT En fin Nos va a estar fiscalizando Cada compra Que realicemos Con la tarjeta de crédito Es motivo De un seguimiento Esto no es terrorismo fiscal No Mira Lo que hay En las tarjetas de crédito Y al final del día En la parte En la parte fiscal Pepe Lo que se tiene que hacer Pues es seguimiento De las operaciones De las operaciones Financieras Pero no es con un propósito Con el propósito Bajo ningún motivo El propósito que señalas Sino Es tener información Y tener un reporte Que es sano Y que se hace En otros países En otros países del mundo Ahora Volviendo al tema específico De las tarjetas Y de los cobros Y ese creo que es un ejemplo Bien importante De las comisiones Las comisiones Por ejemplo Que le cobran Un establecimiento Por usar Una terminal De punto de pago Electrónica Es decir Lo que le cobran A la tintorería Porque tú pagues Con tu tarjeta De débito Típicamente Si es una Si es un establecimiento Pequeño Le cobran Alrededor de 4% Y algunas veces Es mayor En otros En otras comunidades Más pequeñas Y a las cadenas Departamentales Más grandes El cobro es mucho Más pequeño Pepe Lo que queremos Es Y lo que hace La reforma Es regular Ese sector Para que haya Mayor competencia Y bajar Esas comisiones En beneficio De todos los usuarios Del sistema financiero ¿Qué opina La Secretaría de Hacienda De esta polémica Que se ha desatado Con la famosa Lista negra Del SAT En donde se exhiben Desde el primero de enero Los nombres De los morosos Se ha armado Una gran polémica Se decía ayer Desde la Cámara De Diputados A través de la Vicepresidenta Aleida Alavés Del PRD Se decía que el SAT Debería tener La obligación Primero De avisar A quienes no cumplen Con la obligación De pagar los impuestos Avisarles primero Para tratar De hacer un arreglo Porque el chiste Es que se cobre Lo que no se paga Y no Simple y sencillamente Sacarlos a balcón A través de la internet En una página Y luego Pues no darles Ninguna explicación Es decir Eso también se considera Un acto Un acto De terrorismo De terrorismo fiscal ¿Qué hay sobre esta lista Negra de morosos? Tan es así que Que bueno El propio Emilio Gamboas El líder del PRI En el Senado Le ha hecho un llamado A la Secretaría De Hacienda A través del SAT Pues para que evite Evite publicar Estas listas Mejor procure Buscar un arreglo previo Ahí mira Lo que está haciendo El SAT Es básicamente Cumpliendo la ley Lo que está Determinado En la ley Y es específicamente Y exclusivamente Lo que se está haciendo Ahora Te diría Que esos mecanismos No se utilizan Solamente en el caso mexicano Hay diversos países Por ejemplo Inglaterra lo tiene Hay diversos países Que los Que tiene Dinamarca lo tiene Corea lo tiene O sea No es un tema Exclusivo De México Y si es el cumplimiento De la ley Por parte del SAT Pero no está Practicando Hacienda Una especie De transparencia selectiva Porque pues si bien Están publicando Los nombres De los morosos De acuerdo con la ley No están publicando Los nombres De a quienes Les condonaron Créditos O deudas Lo que comentaría Pepe Es que lo que está Haciendo el SAT Y lo que estamos Haciendo en la Secretaría Es cumpliendo Con la normatividad Vigente Pues te agradezco Subsecretario Que nos hayas permitido Esta conversación El gusto es mío Pepe Muchas gracias Un saludo a tu auditorio Igualmente gracias El doctor Fernando Portela Subsecretario de Hacienda Y Crédito Público No tenía muchas ganas De contestar al final ¿Verdad? Es lo que yo percibí Ni modo Vamos a una pausa Radio Fórmula 970 AM 103.3 José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Agradezco al doctor Luis Carlos Ugalde Analista político También en este espacio Informativo Pues el estar aquí Con usted y con nosotros De entrada Feliz año ¿Cómo estás? Igualmente Pepe Muy buen año Y un abrazo A todos los que nos Luis Carlos Gracias Luis Carlos Entonces se dirige Una empresa Se llama Integralia Integralia.com.mx .com.mx Donde usted puede ver Muchas cuestiones Que tienen que ver Con la auditoría Permanente Que realiza Esta organización Que dirige Luis Carlos Ugalde Integralia En respecto al Accionar del poder Legislativo Es decir Los está auditando Los está fiscalizando A ver si trabajan Si no trabajan Y cuánto trabajan Bueno Pues ¿Por qué Integralia No también se dedica A fiscalizar Cómo se portan Los informadores Del gobierno Me refiero a los secretarios Subsecretarios Cuando se niegan A contestar Las preguntas De un periodista Como el caso De Fernando Portelo El subsecretario De Hacienda Hace un momento Cuando le preguntas De lo que él quiere hablar Sí, sí Se tira una sábana Un rollo Sí, pero cuando le empiezas A preguntar Lo que duele La lista negra Del SAT La fiscalización terrorista De los cuentavientes Con tarjeta de crédito Tarjetavientes Entonces salen con Te empiezan a machetear La respuesta De una manera Incluso Que yo considero Violenta Y que insulta No a mí A la audiencia ¿Por qué no nos audita? Yo creo que ellos Tienen la obligación También de cumplir Con la sociedad En términos de información Yo creo que sí No tuve la oportunidad De escuchar esta entrevista Que mencionas Pero efectivamente Creo que sí Hay una tradición En muchos segmentos No solamente Del Congreso Que nosotros auditamos Sino de los poderes Ejecutivos De que efectivamente Incomoda esto Y por lo tanto Quieren que haya Todas las entrevistas Digamos a modo O amables O para promoverse Yo creo que las entrevistas No son propaganda Las entrevistas Son cuestionamiento duro Y yo creo que en México En general No hay una costumbre De responder con precisión Lo que se pregunta Y a veces hay rollo A veces hay evasiva Pero que hay costumbre Es que los funcionarios Te buscan y te buscan Y te vuelven a buscar Para que les des aire Y espacio Para que ellos expongan Lo que les pega La gana exponer Para lucirse Pero cuando un informador Que está del lado De quien escucha No del lado De los funcionarios Les pregunta Lo que a la gente Que escucha le importa Entonces el funcionario Te da con la puerta En la nariz Estoy de acuerdo O con la puerta En el micrófono Estoy totalmente de acuerdo Contigo Y creo que la labor Que tú haces Es muy importante Y creo que Bueno, todos Todos los que estamos aquí No, pero es que también Fuera de Fuera Grupo Radio Fórmula De espacios como el tuyo Pepe También lo que hay que decir Es que un segmento Del periodismo mexicano Que vive de la publicidad oficial Se ha convertido en Promotor y propagandista De funcionarios de gobierno A nivel federal A nivel estatal En los congresos Eso es una realidad Entonces sí es cierto Que hay una costumbre En muchos funcionarios De creer que los medios Son simplemente reproductores De sus discursos O de sus fotografías Porque los medios Somos jilgueros Sí, sí, sí Jilgueros del poder Y yo creo que Que somos prensa vendida Bueno, es que Si tú tienes que en México Un segmento de la prensa escrita Por ejemplo Vive fundamentalmente De la publicidad de gobierno Y cada vez ocurre más eso En parte porque En el gobierno de Calderón Su presupuesto registrado Pasó de mil A cinco mil millones de pesos Y en los gobiernos De los estados Este fenómeno ha crecido Entonces has generado Un mercado ficticio De medios Prensa Escrita Y también electrónicos Que viven de los ingresos Que tú les das como gobierno Gobierno estatal Gobierno federal Y por lo tanto Son reproductores De tus mensajes Y de tus fotografías Eso es un hecho Y eso está generando Yo creo que una muy mala costumbre En medios Y en gobernantes ¿Te acuerdas cuando hubo Un pleito hace muchos años Del presidente Entonces José López Portillo Con el semanario proceso De Julio Scherer Cuando López Portillo Dijo con toda claridad Y cinismo No pago para que me pegues Así es Ah entonces pagas Para que no me pegues Así es Para que no te pegue Pero ahora Eso es una relación perversa Pero tú lo estás viendo Todo es muy ingenuo De mi parte de la razón No, no, no Es perverso Está distorsionado el mercado Pero El accionar de la publicidad De gobierno Y el oportunismo Del otro lado De algunos medios Es igualmente perverso Te voy a platicar Una anécdota En un estado del país Hace poco Visité un estado del país Donde hay veinticinco periódicos Así hay muchos estado Donde hay muchos periódicos Veinticinco Nadie lo lee Y entonces le digo Al director de un periódico Le digo Oye ¿Hasta católicos De esos que aparecen Cuando Dios quiere? Este no era religioso Era un periódico Que yo no sé quién lee Y le digo Oye Y platícame tu periódico Este Cuánto Cuáles son tus ingresos Cuántos lectores Me dicen Mira La verdad es que Tres presidentes municipales Me dan veinticinco Veinticinco Y cuarenta El gobernador Me da Ochenta o cien En conjunto de funcionarios De este gobierno De este estado Que es un estado pequeño Recaudo doscientos veinte mil pesos Al mes Y digo Oye ¿Te alcanza para la nómina? Dice Mira Luis Carlos Tengo un fotógrafo Que toma fotos De los funcionarios Del gobierno estatal Porque son los que pagan Tengo un Una persona Que en En la red En internet Baja noticias nacionales Porque tiene que tener Noticias nacionales Entonces las copias Y las pegas Y tengo Alguien Que se dedica A reportear Que va a tomar Declaraciones de políticos Y tú ves ese periodo Que son declaraciones De políticos Entonces le digo ¿Cuánto pagas? Me dicen No, pues el sueldo Son cuarenta mil A mí me quedan ciento ochenta mil ¿Tiene electores? No sabe Y no importa Porque sus únicos Clientes relevantes Son los Tres presidentes municipales Que le dan el dinero El gobernador Que todos los días En la síntesis de prensa Que solamente ven los políticos Aparecen sus fotografías Y sus declaraciones Es una ficción Y esto está pasando En muchos lugares del país Crónica de perversidades Esa es la realidad Hoy hablando de legislativo ¿Qué van a hacer Con la reforma política Necesariamente Que tiene que promulgarse Antes del primero de febrero Y después Emitir las llamadas Leyes reglamentarias Para darle luz Y creación Al Instituto Nacional De Elecciones Toda vez que el IFE Ya lo hemos repetido Treinta veces Está herido Fue herido a puñaladas Y está agonizando Sí, eso lo hemos platicado Ya Yo he dicho lo que pienso Creo que es una mala idea Pero digamos Ya ahora que está En la parte secundaria Bueno, primero Tiene que promulgarse La reforma política Electoral Van siete estados Hasta ahora Que la han aprobado Entonces Se necesitan diecisiete Faltan diez Probablemente a finales De este mes Se logre ¿No? Este, dieciséis Son dieciséis Dieciséis Este, sí Se ocurrirá en enero Después de enero La, el transitorio De la reforma constitucional Da hasta ciento Hasta ciento veinte días Para la entrada en vigor De cuatro leyes El COFIPE Se va a partir En leyes particulares Una de procedimientos Electorales Una general De partidos políticos Una de delitos Electorales Y una ley Que regula El artículo Ciento treinta y cuatro Constitucional Son cuatro Y en esas cuatro Tiene que venir establecido Todos los detalles De esta forma Como el nuevo INE va a organizar Las elecciones A mí me parece Que el reto técnico Jurídico Es de una magnitud Que me cuesta trabajo Pensar que se pueda cumplir Sobre todo porque Hay plazos fatales Y esto sí es muy importante Porque en la materia De telecomunicaciones El nueve de diciembre pasado Se venció un plazo Para emitir una ley secundaria El problema es que Si aquí vence el plazo De acuerdo a la constitución Noventa días antes De que empiece El proceso electoral federal No puede haber Modificaciones A las leyes Y el proceso electoral federal Empieza en el mes de octubre Momento ¿Quién sabe? Hay duda Porque Acuérdate que la elección Va a ser el primer Domingo de junio Es correcto Entonces se acortó ¿Te gusta treinta días? Entonces digamos Que en términos En términos reales La fecha fatal Para aprobar esta legislación Secundaria Sería que El treinta de abril Es cuando vence El periodo ordinario Pueden hacer un extraordinario En mayo Pero en términos reales Es el mes de abril La magnitud técnica Porque cambiar la constitución Pues es Es poner líneas generales Pero aterrizarlo Una reforma constitucional Que muchos han dicho Tiene problemas De ambigüedad Problemas de sobrecarga Regulatoria Problemas de enfoque Yo lo creo también Bueno A nivel legal Puedes corregir Algunos de esos errores Que ya se cometieron Pero requiere Un trabajo técnico De mucho cuidado Y si además Tiene el congreso Que legislar La materia energética Que es de una carga Legislativa Técnica Financiera Enorme Y si además Tiene que hacerlo En materia de seguridad social En materia de transparencia Telecomunicaciones Telecomunicaciones Consulta popular Deuda de estados y municipios Candidaturas independientes Derecho de réplica Código nacional De procedimientos penales Foros de servidores públicos Trata de personas Bullying Entre otras Es la carta de Santa Claus En Reyes No es que En Integral Hicimos una revisión Es una agenda Es una sábana Es una sábana Y la verdad es que Aunque el congreso Trabaje mucho Es una cuestión Imposible materialmente De cumplir Pero en las reformas Constitucionales Se pusieron plazos Que casi todos vencen En abril Y la verdad es de una Dimensión impresionante Entonces En este tema electoral Si hay plazos fatales Y yo no sé Cómo se van a cumplir Pero vamos Si en materia de telecomunicaciones No llegan a cumplirse Los plazos fatales No pasa nada Se posponen las licitaciones Digo Si pasa pero no pasa Pero pasa pero no pasa Pero en términos De una elección Se genera que Incertidumbre No es cierto Y que más grave situación Para un país En términos políticos Que generar un proceso electoral Incierto Estoy de acuerdo Como decía Lorenzo Córdoba Ayer Que tomó posesión Como presidente Transitorio No sé qué Del IFE No dice Bueno Hay un riesgo No se puede poner en riesgo Un proceso electoral federal Porque además Después de que se emitan Estas cuatro leyes En materia electoral Luego El IFE Tiene que adecuar Reglamentos internos Oficiales Oficios Prácticas Administrativas Es decir Después el IFE Tiene que hacer una labor Enorme Y el tribunal electoral También Entonces Yo sí creo Que va a tener Consecuencias Y va a tener Un problema Político El hecho de que Esta reforma electoral Que está mal diseñada Los plazos además Son muy cortos Yo sí creo que No hay posibilidad De que bajo esta nueva Regulación Las cosas salgan bien Es probable que la elección Se organice en términos genéricos Pero va a generar Muchos problemas Vacíos Quejas Litigios Ya sabemos que Cuando los partidos Perciben que Habiendo sido ellos Los diseñadores De una ley Que a la hora De la hora No funciona bien Al que acaban Haciendo culpables El IFE Ahora INE Entonces a mí me preocupa A través de la institución Que por una ley Hecha mal Bueno Una reforma constitucional Y leyes hechas Rápidamente El INE Acabe pagando el plato roto En su primera elección Que organiza Bueno pues ya tenemos Tema para lavar ajeno Aquí en el noticiario Para ventilar con usted Y compartir Estas reflexiones Como la del doctor Carlos Ugalde Esta noche Muchas gracias Gracias Pepe Buenas noches Que estés muy bien Luis Carlos Ugalde Analista político Vamos a una pausa Regresamos con más El más reciente lanzamiento De los creadores De la Luma Wallet Está aquí Presentando La Luma Clutch Elegante Ultra delgada Y que instantáneamente Se convierte En una deslumbrante Cartera billetera Para mujer Así es Señoras Chicas Damas Pueden llevar de la oficina A la fiesta Su sexy E inteligente A Luma Clutch Con seis compartimentos De diferentes tamaños Puede llevar tarjetas De crédito Débito Credenciales Fotografías Y más Utiliza su compartimiento Es tan amplio Que puedes llevar dinero Cupones Recibos Y mucho más También tiene un bolsillo Extra para llevar Monedas Llaves Llaves Timbres Postales Y más Todo en una cartera Delgada Y elegante A diferencia de una cartera Ordinaria A Luma Clutch Soporta caídas Mordidas Y líquidos Derramados Es súper duradera Y resistente Se puede mojar Y no tener problemas Puedes verte fresca Y casual Así como increíblemente Formal y bella Llevando tu A Luma Clutch La cartera Que se hace billetera Y la billetera Que se hace cartera Durante el día Es mi billetera Y por la noche Es mi cartera Para todo lo esencial Hasta mi celular Usa su amplio compartimento Para organizar tu dinero Tus cheques Tus cupones Y tus recibos personales Y más Tiene muchos bolsillos Para todas tus tarjetas Además de un monedero Incorporado Lo suficientemente grande Para guardar las llaves Y con su tecnología Bloqueadora de identificación Por radiofrecuencia Te ayudará Que los escáneres No puedan leer tu tarjeta Para protegerte Del robo de identidad Yo he sido víctima Del robo de identidad Pero con A Luma Clutch Me siento segura Llama ahora Y pide tu A Luma Clutch A un precio increíble Llama ahora mismo Y puedes duplicar tu orden Así es Duplica tu orden A Luma Clutch Llama ahora Y pregunta Por esta increíble Y única oferta de televisión Llama ahora Y pregunta A nuestros operadores Por este increíble producto A Luma Clutch Pero espera Si llamas en este momento No te llevarás uno Sino dos A Luma Clutch No te pierdas Esta gran oportunidad Pregunta al operador Por esta increíble promoción La cantante Carly Wright Jetson Debutará en el teatro profesional De Broadway Como protagonista En la puesta en escena Rogers and Hammerstein Cinderella Esta versión de La Cenicienta Estrenará el 4 de febrero En Nueva York La actriz que interpretará El papel de la odiosa madrastra Será Fran Drescher Recordada por su papel En televisión De la nana Fran Carly también se encuentra Preparando lo que será Su nuevo material discográfico Después del éxito Que logró con su anterior disco Y los más de 10 millones de copias Que vendió en el 2012 Del tema Call Me Maybe Todo para la Mujer Con Maxine Woodside Las mañanas terminan Con lo mejor de los espectáculos En el único programa Lleno de interés Con los comentarios Y noticias que suceden Entre los artistas Todo para la Mujer Exclusivas Entrevistas Lanzamientos Un espacio para el cine Y el teatro Y simplemente Lo mejor de la farándula Con La reina de los espectáculos Y su equipo de colaboradores Todo para la Mujer Con Maxine Woodside Porque los espectáculos Generan noticias Todos los días Lunes a viernes 11 de la mañana En Telefórmula Hola que tal Muy buenas noches Yo soy Minerva Rueda Y aquí lo más importante De los espectáculos De Viva Voz Luego de que su película Gravedad Fue nominada En 11 categorías De los premios De la Academia Británica De las Artes Cinematográficas Y de la Televisión El cineasta mexicano Alfonso Cuarón Dijo sentirse orgulloso Y compartir este logro Con el equipo Que hizo posible La realización del filme Después del éxito Que alcanzó en 2013 Con su disco Lástima que sean ajenas El cantante Pepe Aguilar Se presentará En el Palenque de León El próximo 17 de enero El intérprete mexicano Retomó su agenda De trabajo Y comenzó Con su tour 2014 Ya queda usted informado De Viva Voz Viva Voz Cárdenas informa Todas las noticias Todas las voces Tenemos comunicación con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional La situación obliga me refiero al frío en el territorio nacional, Alberto ¿Cómo te va? Gracias Pepe por la oportunidad de dar el tiempo ahorita que es muy importante en Radio Fórmula porque bueno ya los efectos de la masa de aire frío que impulsó al anterior frente, el número 24 ha comenzado a modificarse Pepe en la zona del Golfo de México ya el aire caldo de lo que es las aguas del Golfo de México comienzan a generar que la masa comienza a perder sus características y es por eso que hemos visto un ascenso gradual de la temperatura, uno o dos grados todavía pero para el día de mañana en la Ciudad de México, Pepe, esperamos 7 grados de temperatura mínima 24 de máxima ya de hecho en el país también ya tenemos temperaturas de 5 bajo cero en Durango después de haber alcanzado los 8 bajo cero es decir, vimos una ligera recuperación de las temperaturas sin embargo ya hacia la zona de la costa oeste de Estados Unidos viene desarrollándose una nueva masa de aire ahora marítimo polar que está generando una corriente de aire frío en la atmósfera superior y con alguna potencial de nevada sobre todo en las zonas montañosas de Chihuahua de Durango y con un descenso de temperatura para todo lo que es el noroeste del país desde Baja California Sonora Chihuahua Durango y Coahuila es donde esperamos el próximo frente frío número 25 a partir de mañana y derramándose ya este frente frío a partir del fin de semana en el resto del territorio nacional incluso aumentando las lluvias de manera importante para Chiapas y Tabasco a partir del domingo eso es muy importante porque se está incrementando las lluvias de muy fuertes a intensas para esa zona del sureste del país Pepe Pues te agradezco la información que nos proporcionas a través del meteorológico Alberto Hernández Unzón muy buenas noches Buenas noches Pepe hasta luego Hasta luego tome nota por favor este noticiario se transmite por todo el territorio nacional ojalá sirvan de algo las indicaciones del servicio meteorológico ese es el objeto de estar en constante y permanente comunicación con ellos para que nos avisen y tomemos las medidas necesarias por ejemplo hay que cuidar mucho la salud en este momento hay problemas de influenza estacional en varias partes de la república gripe fuerte por ejemplo en Coahuila se reportan ya 51 casos incluso la llamada influenza AH1N1 Magda Guardiola tú tienes la información completa te escuchamos adelante por favor Gracias Pepe muy buenas noches pues a pesar de que ayer trascendió la posibilidad de que el número de muertes por influenza H1N1 en Coahuila pudiera ser de dos casos uno en Monclova y otro en Piedras Negras la Secretaría de Salud a cargo de Laura Cortés reconoce como cifra oficial solo un deceso por H1N1 y 51 casos de influenza sin embargo la coordinación de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social pues puso en duda esta cifra y menciona la delegación del IMSS en Coahuila que tiene un registro de 29 muertes consecuencia de la influenza H1N1 y mil casos registrados de influenza la cifra que da el IMSS es de dos meses atrás a la fecha la Secretaría de Salud se mantiene hermética ante tal declaración los medios de comunicación locales también han señalado que la semana pasada hubo 15 muertes en Torreón y una más en la región carbonífera que pudieran deberse al virus del H1N1 mismas que fueron negadas por la Secretaría de Salud de Coahuila y que mañana asegura dará una cifra concreta de los una cifra oficial de esta problemática aquí en la entidad Estaremos atentos entonces Magda que nos des a conocer esta cifra que oficialmente revelarán las autoridades Claro que sí Gracias y buenas noches Magda Guardiola allá en Saltillo Coahuila donde les ha pegado el frío en serio pero en serio incluso la carretera esta autopista que une Monterrey con la capital de Coahuila se tuvo que cerrar hace un par de días porque el hielo generaba un gran peligro para el tránsito vehicular vehículos de cualquier tamaño chicos, medianos grandes, grandototes se tuvo que cerrar a ratos lo han sufrido y duro incluso en el aeropuerto ha habido problemas bueno ahora el problema es con la gente y con la gripe y que pasa en el DF con la gripe Laura Cardoso te escuchamos adelante por favor Hola Pepe buenas noches en el DF se tienen registrados 22 casos de influenza del primero de diciembre pasado a la fecha hoy el secretario de salud Armando Agüed precisó que de ese total dos personas fallecieron aunque la causa principal no fue por este padecimiento sino por complicaciones debido a que tenían diabetes e hipertensión dice que no hay una alerta por este virus de influenza AH1N1 sin embargo recomienda a la población cuidar sobre todo extremar precauciones en el caso de niños menores de 5 años adultos mayores y mujeres embarazadas y también quienes tienen padecimientos respiratorios agudos no siempre hay casos de AH1N1 si si hay y va a haber y sabe que no los estamos buscando no estamos viendo que si es H1N1 o A o B o H3N2 ya no importa el H1N1 pasó a ser un virus estacional siempre se va a presentar desde que apareció en 2009 y hasta la eternidad va a vivir con nosotros y dice Pepe que sigue siendo efectivo el medicamento conocido como Tamiflu recomienda a la población no automedicarse no acudir al trabajo o a la escuela si es que están enfermos en el caso de quienes viajan en transporte público hay que lavarse las manos continuamente y no llevárselas a la cara o bien usar gel antibacterial y por este por el frío y por el número de enfermedades respiratorias de casos de enfermedades respiratorias se han intensificado las brigadas de vigilancia de salud sobre todo en las zonas altas de la Ciudad de México sobre todo en Álvaro Obregón Magdalena Contreras Tlalpan Gustavo Amadero Coajimalpa Xochimilco y Milpaltas se le recomienda a la población acudir a los doscientos veinte centros a alguno de los doscientos veinte centros de salud a los treinta hospitales del gobierno capitalino o bien a los módulos de las estaciones del metro o metrobús a vacunarse contra rotavirus neumococo o bien influenza es el reporte Pepe gracias Laura Cardoso como siempre hasta luego hasta luego vamos a una pausa y regresamos a más información hoy el secretario de Hacienda y Crédito Público en el marco de la promulgación de la reforma financiera hizo un anuncio interesante que usted debe de saber habrá gasolinazos si hasta cuando hasta dos mil quince y después se acabó porque porque en dos mil quince se va a lograr equiparar el precio de los combustibles con el tema de la inflación y con el tema de los de los combustibles de los precios de los combustibles a niveles a nivel internacional y por lo tanto de acuerdo con la autorización que recibió el gobierno por parte del poder legislativo por parte de la cámara de diputados el desliz se aplicará todo este año de dos mil catorce y ya para dos mil quince cesará porque entonces ya el precio de la gasolina a fin de año va a ser equivalente a lo que debe de ser eliminándose los subsidios así que amarse el cinturón gaste lo menos posible de gasolina todo este año vamos a sufrir gasolinazos pero a partir del dos mil quince dice Luis Videgaray secretario de Hacienda se acabaron los deslizamientos hagamos una pausa José Luis gracias por tomar la llamada para preguntarte acerca de este incremento un incremento imprevisto y aprobado muy rápidamente en torno al impuesto sobre la nómina del tres por ciento cuéntanos cuál es tu apreciación cuál es tu comentario bueno pues en primer lugar que no nos consultaron a los empresarios que nos tomó por sorpresa que fue una decisión tomada en una reunión de la asamblea en una asociación de la asamblea que se realizó en la madrugada del domingo al lunes en unas condiciones que desconocemos y que pues es un impuesto muy injusto que está agravando a la generación de empleo en una ciudad en donde lo que hace falta es empleo formal en una ciudad en la que tenemos 60 por ciento de empleo informal es usted de las personas que no les gusta agarrar la computadora porque cree que la puede echar a perder ya es un mito gracias a Startpad la tableta que ha revolucionado la educación en México no necesita saber de cómputo desde que la aprende entenderá cómo se usa es por eso que niños estudiantes ejecutivos y amas de casa y hasta abuelitos tienen ya su Startpad lo maravilloso de esta tablet son tres cosas primero su precio la más barata del mercado la segunda es que no estará limitado en la memoria usted decide cuánto ponerla y la tercera es la única que se puede conectar directo a su televisor es touch tiene cámara puede navegar en internet ver películas y más quiere una llame sin costo al número en pantalla y consígala por mucho menos de lo que le costaría cualquier tableta de marca y eso no es todo si hace su pago con cualquier tarjeta le voy a mandar gratis el cable para conectar su Startpad directo a la tele y además sin costo unos audífonos pero espere le presento el nuevo teclado Startpad solo basta conectarlo a su tablet para que se convierta en una mini laptop en su llamada pregunte cómo conseguir este innovador artículo a un bajísimo precio pagando con cualquier tarjeta llame ya lluvias y tormentas han estado azotando el sur y el oeste de Reino Unido e Irlanda causando todo tipo de destrozos para los surfistas de estas costas sin embargo este fenómeno meteorológico presenta una oportunidad única en el noroeste de Irlanda tomaron sus tablas y se lanzaron al océano Atlántico a enfrentar olas de hasta 10 metros es como ir caminando por una acera que empieza a desmolonarse para luego ascender detrás de tu espalda y caer como una tonelada de ladrillos las autoridades recomiendan a los surfistas no entrar al agua en estas condiciones para evitar ponerse a sí mismos y a otras personas en riesgo pero muchos de los que decidieron surfear aquí creyeron que llevar puestos tres chalecos salvavidas les daría suficiente seguridad y 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 970 AM 103.3 FM José Cárdenas informa Cara, muy cara Le sale la foto a Lucero Lucerito Cuando aparece junto A un animal Una cabra muerta después de haberla matado En una cacería Ahora en fin de año La puso para presumir en Facebook Y esto le dio vueltas Y se convirtió en un tópico favorito Bueno, pues esta fotografía que le ha valido a Lucero Cualquier cantidad de rechazo social Ha provocado incluso Que la alcaldesa de Viña del Mar Recomiende eliminar a Lucero Como juez del Festival de la Canción de Viña del Mar Porque dice No nos conviene asociar este festival Con la Lucerito La fotografía En la que aparece con un animal Al cual hirió Y bueno, esto le ha costado a Lucero Una cantidad enorme En términos de su imagen Hasta aquí llegamos con lo importante En la información Esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde Con todas las noticias Y todas las voces Gracias La fotografía La fotografía